No, no es Freddy Me has engañado Descienden enemigos sobre la zona Cuidado Luego tiene que salir Ya tengo el video Ahora solo falta el helicottero Hola Freddy A ver si son Hola Hola Freddy ¿Quién eres Freddy? ¿Quiere ser mi amigo? ¿Por qué no? No veo tío a la helicottero Estoy buscando un amigo ¿Alguien quiere ser mi amigo? ¿Esto es discriminación? ¿Lo saben no? ¿Eh? ¿Lo saben no? ¿Qué es discriminación? No veo a la helicottero No veo a la helicottero No veo a la helicottero Reconocimiento aliado arriba Y parece que no son las 6 y no es C de gato Un ataque Que no es Alguien ¿Sabes que no? Estás ¡Vamos pa' cagónme eso, ¿sí? Niño, no sale el avión Tío, ¿que no sale? ¿Dónde coño está? Me di pa' abajo, ¿sí? No, no sale el pero no sale el.. ¡Un saludo! Necesito ¡Vamos! No, no, no. No meests a este ser solo. Me voy a buscar a Freddy, al maleducado este ¡Está por aquí! ¡Freddy! ¿Dónde está Freddy? ¡Freddy, hacemos team! ¡Freddy, yo te doy todo el dinero! ¡Yo soy pacifista! ¡Soy pacifista, tío! ¡Te lo juro! ¡Estoy en contra de las armas, tío! ¡Hala, vela! Lo que no has visto es la hostia que te han dado, ¿no? ¿O qué te has hecho? ¡No, no, no, Freddy, no! ¿Eres tú, Freddy? ¡Ah, vale, eres tú, eres tú! Te esperaré en la otra vida ¡Ah, vale, eres tú! Entrega de dinero en camino No, no, no UAV enemigo encima. Llega un soldado enemigo. 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 Atentos a los movimientos. Enemigo desciende en la zona. Enemigo desciende. Enemigo desciende. Enemigo desciende. Dinero sucio. Cazad a los pelotones enemigos y aceos con su dinero. UAV enemigo encima. ¡Vamos! 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 Descienden enemigos sobre la zona. Cuidado. El grupo va a completar el objetivo. ¡Venícenos! ¡Atención! ¡Viene un helicóptero de ataque enemigo! ¡Destruidlo y coged el dinero! ¡Venícenos! 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 ¡Vení! Enemigo desciende en la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!